y como sabéis chicos y chicas mierda me he salido el servidor y como sabéis chicos y chicas yo os he esperado un video para vosotros espero que esteis todo bien todo correcto y yo que me alegó ehh pues vamos a grabar a ver un otro golpe que hago vamos a ir a skateboards y vamos a ir aquí entonces esperad a mi intro y como habéis leído en el título voy a jugar con el codarren entonces vamos a jugar algunas partidas estoy viendo que cada vez que grabo voy a menos cps porque la primera vez fui a 15 ahora voy a 13, 14 vamos a ver aquí entonces vamos a ver aquí siempre voy a 20 más de 20 entonces a mi no se me hace muy cómodo jugar así porque yo maniar la mayoría de veces pum a reno y la mayoría de veces juego a 20 60 70 cps pero con esto se me hace muy complicado igual ehh entonces yo me estoy volviendo a replantearme si seguir subiendo 20 subireis o si pero si yo empiezo de no puedo jugar más de 20 cps yo buscaré formas voy a yo buscaré formas no diré no puedo pero yo buscaré formas si pero uy que susto ese río no ese si muerto buen ardo no sé no sé no sé no sé ves lo que me refiero ya me va con tanto lag que y ahora hay más pros cosas que nunca estudiado a ver vídeos haré eso sí poder puedo perdón ya veo que se me hace muy complicado ya no se me hace imposible pero complicado se me hace no no digo que no encontré ninguna bueno entonces los calendarios serán de los vídeos serán no lo sé no lo sé no lo sé los calendarios yo los que pienso no son siempre serán los mismos pero la mayoría realmente o la hora me cago en la serán lunes sí haré vídeo martes quizás miércoles sí jueves no si no es con amigos porque me apetece me sale de la concha de mi no no también por el por el por el servidor no digo porque eh eh jueves jueves dije que no sé no es con amigos viernes sí sábado sí ah no tengo caramelito que pobrecito otro caramelito otro caramelito lo voy a matar este yo lo meto que es mi uuuh que me mataba él me la metió bien yo solamente re bien a ver pues mira vamos a hacer así si este vídeo va a durar muy poco pero es que como dije es imposible que ella jugó a la main creo que sí a ver tú quita pum 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 vale porque tiene 8 puntos pum 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 a ver pum perro te cayó la onu no me tira nada no sé por qué vale a mamarla tío a mamarla estoy muerto ardo estoy muerto me tiene que dar la kill no yo pensaba yo pensaba que era ya pensaba que moría bueno no no ponía el sentimiento justo me cago en la puta de mi toma tu manzana no como ya he dicho es imposible es imposible grabar eh lo siento mucho porque este vídeo sea tan corto pero es altamente para mi que hace grabar para mi que me hace muy difícil porque cada vez más de mierda sin mierda sin mierda sin mierda sin mierda jugar con amigos jugaré pero seguramente mañana traeré vídeos seguramente pero no podré decir que el horario cambiara el horario cambiara el horario cambiara porque 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 si porque encuentra fácilmente cuando se mueve el comando le voy a agregar nooo entonces bueno lo que he dicho espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis dejar el like su escribiros pulsa la campanita si no lo estáis yo buscaré pues formas de arreglar porque no me vea vea con tanto la y nada muchas gracias a todos y yo se despide y blablablablabla adiós